El sábado pasado hicimos la colecta del Día del Quilo, destinada a Caritas Parroquial, al Hogar Reencuentro por la Vida y al Auditorio Evangelico Cristiano. Tal vez no llegó a las expectativas que teníamos, un poco menor a lo que han sido los años anteriores, superamos las 2.000 unidades, los 2.000 paquetes más o menos. No fue lo que esperábamos, pero bueno, las instituciones quedaron muy conformes, el mismo sábado a la tarde ya le repartimos lo que le tocaba a cada uno y se llevaron cada uno para su lugar todos los paquetes. Así que muy conformes, el tiempo nos acompañó, porque si hubiera venido la lluvia como hoy hubiera sido imposible. Así que la verdad que bien, bien, muy lindo. ¿Faltaron algunos autos? Nos faltaron algunos autos, nos faltaron algunos chicos, tuvimos justo la casualidad que uno de los grupos de escado estaba con un campamento que no podían llegar. Pero bueno, fue interesante, el trabajo se concretó, los chicos laburaron un montón a pesar del calor. La verdad que casi una fiesta, digamos, un trabajo muy lindo en conjunto con... Bueno, participaron chicos de la iglesia, del auditorio evangélico, y los chicos de San Martín de Porres de Scout. Y bueno, y algunos autos que vinieron, la verdad que fue una linda colecta. ¿Qué es lo que más se recolectó? Mirá, de los que más tuvimos fueron azúcar y fideos, fueron los que más unidades entraron. Nos llamó la atención sobre todo el azúcar. Vimos alrededor de 400 y pico de paquetes de azúcar, la verdad que llamó bastante la atención. Y bueno, y fideos, sí, siempre los fideos lo que predominan en este tipo de colectas, así que es muy bien, muy bien. ¿Y después hierba? Sí, hierba, aceite, bueno, cacao, lentejas, va a ser difícil que me acuerde de todo, pero harina un montón de paquetes también, polenta, arroz, ¿no? Bueno, la verdad que bastante variado, más allá de que no fue por ahí la cantidad que esperábamos, pero muy variado, así que le pudimos repartir un poquito de todo a cada uno.